Con motivo al Día Mundial de la Tuberculosis, conmemorado este 24 de marzo, la Dirección Provincial de Salud estará realizando varias actividades en este municipio de San Francisco de Macorís. Así lo expresó este miércoles el Dr. Ramón Morissetti, Director de la Provincial de Salud. El 24 de marzo ahora, viene siendo el Día Mundial de la Tuberculosis. Y la Provincia Duarte, la Dirección Provincial de Salud, ha estado organizando una serie de actividades, como en el caso de la prensa, contacto con la prensa, contacto también con las organizaciones comunitarias, también con lo que tiene que ver con el sector escolar. El sector salud, en todos los establecimientos de salud, están dando informaciones sobre prevención de la tuberculosis. Y hay un lema que dice, es hora ya de terminar con la tuberculosis. Es un lema que la República Dominicana tiene meta que para el 2035 se radique la tuberculosis. Y es un lema también que no es solamente de la República Dominicana, sino prácticamente de casi todos los países signatarios a este programa. Entonces, nosotros también estamos inmersos en labores durante toda la semana con el sector educativo, con las iglesias. Los invito a que el 24 de marzo a las 9 de la mañana en la misa que en la parroquia San Martín, ahí vamos a hacer el acto central, donde habrá una comisión de salud pública y de otras instituciones. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.